Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Max Verstappen podría enfrentarse a una severa penalización para el siguiente Gran Premio Bélgica de Fórmula 1 que será este mismo fin de semana y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing podría montar su quinta unidad de potencia en Spa-Francorchamps provocando una dura penalización precisamente para su piloto estrella, o sea, el nelandestre campeón mundial Max Verstappen, pero yo confío en que él pueda hacer una remontada y llegar hasta la primera posición, algo que no ha logrado precisamente desde el Gran Premio España y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, luego de un fin de semana complicado en el reciente Gran Premio de Hungría, no parece que el Gran Premio de Bélgica vaya a ser diferente para el holandés tricampeo mundial Max Verstappen porque todo apunta que el piloto holandés oriundo de Hasselbélgica va a enfrentar una severa sanción en el trazado Spa-Francorchamps y bueno, como sabemos el equipo Red Bull Racing tuvo más problemas de lo que esperaba provocando así que hayan tenido que emplear más unidad de potencia de los que le hubiera gustado, según apuntan desde el medio Racing News 365, lo más probable es que el piloto holandés tricampeo mundial monte su quinto motor, su quinta unidad de potencia para la siguiente competencia y bueno, esto hará que de ser así se deberá cumplir con una penalización que tendrá 10 puestos en la parrilla, es decir, partirá el domingo mucho más atrás de lo que pueda clasificar, el siguiente día sábado y bueno, esta situación pondrá más apuros al nelandés tricampeo mundial que debería reducir sus posibilidades de triunfo, sin embargo ya demostró anteriormente que para él las remontadas heroicas no son algo imposible y bueno, como sabemos el reconocido circuito belga fue elegido por los del equipo con cuartel general domicilado Milton Keynes con el propósito de cumplir con esta misma sanción, más de una ocasión que ya lo hicieron las temporadas anteriores, 2022-2023 donde el piloto del dorsal número 1, o sea el dorsal del cual es campeón, ganó en ambas competencias y bueno, Spa es conocida por sus particulares características que favorecen en gran medida los adelantamientos haciendo que sea más fácil recuperar posiciones y bueno, sin embargo la superioridad que rebosaba el equipo Red Bull Racing ya no está y no se le puede sacar de apuros como este mucho más cuando no pueden perder más puntos con lo del equipo McLaren que van a llegar lanzados luego de los grandes resultados del fin de semana pasado y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.